Esto es la entrevista con Raúl Valladares. La entrevista con Raúl Valladares. No obstante, este fin de semana se ha utilizado para seguir confrontándose los protagonistas, incluyendo actuales y exmiembros del Ministerio Público. El exfiscal general de la República, Edmundo Orellana, aseveró que se armó un lío jurídico y mencionó que el nuevo fiscal general tendrá que proceder contra uno de los que se va forzosamente. Si comparte la tesis que ya caducó la investidura de Chinchilla, debe aceptar que también caducó la del adjunto, por lo que tendrá que acusar a este por seguir ejerciendo el cargo ilegalmente. Si opina lo contrario, tendrá que imputar penalmente a Chinchilla por abandonar el cargo. De no actuar, incurre en responsabilidad penal por omisión, exclamó el ex titular de la Secretaría de Transparencia. Sin embargo, el fiscal general adjunto, Daniel Cibrián, pidió a Orellana ampliar su análisis y pregunta, ¿qué pasa con los magistrados que también ejercieron su cargo ya concluido su período y con base al artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, en el interín de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia? ¿También deben ser acusados? Cuestionó Cibrián. Las opiniones de los diputados respecto a este proceso no se hicieron esperar. El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, expuso que 74 diputados de la oposición apoyan una sola nómina para los cargos de fiscal general y fiscal adjunto, que garantizan independencia, objetividad e imparcialidad. Ellos no van a llevar a cabo los caprichos de la familia Zelaya. Por su parte, el vicepresidente del Congreso Nacional, Russell Tomé, adelantó que este día probablemente el titular del Legislativo, Luis Redondo, convocaría a sesión para seguir intentando la elección del fiscal general de la República. Libre ya nominó al fiscal general, la oposición que nomine al adjunto y se arregla el problema, porque nosotros no daremos un paso atrás. El pueblo escogió y habló en las urnas. No corresponde lo que ellos quieren, expresó el diputado. Mientras los políticos siguen debatiendo, el ex miembro de la Junta proponente, José Ramón Ávila, aseveró que está apesarado porque los actores políticos no han cumplido con el mandato de la Constitución y demás leyes que establecen que el fiscal general y adjunto debe elegirse el 31 de agosto. La acción que está desarrollando el Congreso Nacional deja mucho que desear. Los políticos quieren tener un fiscal general y fiscal adjunto que no llegue a impartir justicia sin miramiento de colores y no obedeciendo a lo que la Constitución y las leyes establecen, criticó Ávila. Por lo pronto, el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, anunció que en base a mis facultades constitucionales y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, he nombrado una comisión especial para que de inmediato investigue a los ex titulares del Ministerio Público y su participación por acción u omisión en las estructuras del crimen organizado, corrupción pública-privada, fondo departamental o NG utilizadas por partidos políticos, casos Pandora, receptación y lavado de activos, narcotráfico y terrorismo, entre otros. En su condición de autores, cómplices o encubridores, manifestó Redondo, pero expertos aseveran que esto no trae certidumbre en cuanto a la elección del fiscal general y fiscal general adjunto solamente enerva la situación en el Poder Legislativo. Gracias por ver el video. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 10 y Radiovisión Honduras. Si va a salir de su casa en algún momento, nos puede sintonizar en la radio, en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central, 90.3 en la cálida Choluteca y la 105.5 en el litoral aplántico del país. El proceso de la elección del fiscal general y el fiscal adjunto, voy a saludar a mis invitados de esta mañana, el diputado por el departamento de Cortés y doctor de profesión, don Marlon Lara. Marlon, bienvenido. Muchas gracias Raúl, un saludo y gracias por darme la oportunidad de dirigirme al pueblo hondureño a través de este prestigioso programa, junto a los compañeros René Adán Tomé, el compañero Virgilio Moisés Padilla y el abogado Ávila. Y gracias Raúl, creo que va a ser un foro muy interesante y muy ilustrativo al pueblo hondureño. El abogado Rafael Virgilio Padilla, exdiputado al Congreso Nacional, también con nosotros. Abogado Padilla, buenos días. Buenos días Raúl, buenos días Félix y los otros compañeros de SET. Un honor estar en este programa, muy lucido, y esperamos aportar lo mejor de nuestras ideas para poder superar la crisis. Entonces, no creo en hacer más molotes, sino dar luces para que se resuelva un problema que puede llegar a graves consecuencias. Gracias jugado Félix Ávila, especialista en derecho penal, con nosotros esta mañana. Muy buenos días Raúl, muy buenos días. Aquí amigos Rafael, diputado, colega René Adán Tomé. Un honor Raúl estar aquí, de nuevo en este SET, con la idea, por supuesto, como ha dicho Rafa, de brindar ideas, precisamente porque de lo que se trata precisamente es de colaborar para que estas cosas vayan adelante, que mejoren, que el país pueda mejorar. Gracias. El abogado René Adán Tomé también está con nosotros esta mañana, exfiscal de la Defensa de la Constitución del Ministerio Público. Abogado. Gracias, muy buenos días. Me siento honrado de estar en este foro con los compañeros que están. Hemos compartido en otros foros. Algunas veces ha sido algo fuerte, pero siempre hemos disfrutado de estar en esta compañía y poder compartir algo para el pueblo hendureño. Sí. Marlon, ¿qué va a pasar esta semana en el Congreso? ¿Qué piensas? Bueno, yo considero que esta tiene que ser una semana decisiva para que el pleno del Congreso pueda llegar a acuerdos y consensos y poder elegir el fiscal general y el adjunto. Es una atribución que tenemos los diputados, es una exigencia que ha hecho el pueblo hondureño. El partido en el Gobierno Libre, en su discurso, ha manejado la tesis de que el pueblo hondureño exige un nuevo fiscal. Nosotros, como Partido Liberal, hemos respetado el debido proceso. Desde que se inició la Junta Proponente, inició su proceso, lo hemos respetado, lo hemos avalado. Llegaron los cinco propuestos al Congreso Nacional, iniciamos una serie de análisis de todos los currículum. Esperamos que se nos llamara de parte de la Junta Directiva ilegal del Congreso a consensos. Nunca lo hicieron, pero nosotros sí comenzamos una serie de procesos de diálogo con las diferentes fuerzas políticas. Estoy hablando del Partido Salvador de Honduras, el Partido Nacional y el Partido Liberal, quienes hemos logrado un consenso para apoyar la planilla que encabeza el abogado Marcio Cabañas Cadillo y la abogada Jenny Almendares. Esa planilla ha recibido en cuatro ocasiones, en una 70 votos y después en las últimas 3, 74 votos. La planilla que presentó Libre, encabezada por Joel Zelaya y de fiscal adjunto Marcio Cabañas, recibió 52 votos. Entonces, por lógica nos dice que es más fácil llegar de 74 a 86 que de 52 a 86. Hablando con muchos compañeros de la bancada Libre, les he manifestado que sería un buen mensaje de parte de Libre al pueblo hondureño y a la comunidad internacional aceptar que el soberano le dio un mandato popular a Doña Xiomara y a su partido con 1.700.000 votos para que presidiera el Poder Ejecutivo, pero que también el soberano tuvo la sabiduría de elegir entre diputados de las diferentes fuerzas políticas para poner precisamente los candados en el Congreso Nacional, que nadie tuviera mayoría simple y que los obligara a esos diálogos para construir consenso. Y en función de esa voluntad del soberano, sería importante que Libre cediera y pudiera acuerpar la planilla que presentó la oposición. Y de esa manera en Honduras se diría que se respeta la voluntad del soberano, que se respeta a la oposición y que se va a elegir un fiscal, no con 86 votos como dice la Constitución, sino que por unanimidad, 128 votos, y eso creo que a Libre le daría un prestigio, no solamente nacional, sino que internacional, de respetar la voluntad y de ser un partido demócrata y de respetar la oposición. Sí, Rafael Virgilio. Gracias, Raúl. Yo creo que es importante la capacidad de hacer acuerdos. Creo que en este momento la fiscalía está céfala. Creo una literalidad del derecho y creo que el periodo de cinco años terminó. Creo que no hay manera de que una norma secundaria reforme la Constitución. Espero estar de acuerdo con Félix y con el abogado. Y creo que la fiscalía en este momento está céfala y eso genera un gran problema. También creo que la insistencia de mantener en el cargo al fiscal Oscar Chinchilla y al licenciado Cibrián es como atarse al pasado. Es seguir protegiendo intereses, es seguir protegiendo actos de corrupción, es seguir protegiendo el gobierno de Juan Orlando Hernández. Y esto es así porque seguramente también muchos diputados que impulsaron la reelección van a ser acusados. Tienen que pagar y tienen que asumir la responsabilidad del acto que tomaron, el paso que dieron para impulsar la reelección. Yo recuerdo muy bien una lista por lo menos de 25 personas desfilando por la Corte Suprema de Justicia poniéndose del lado de la ilegalidad. Eso hay que pagarlo o al menos hay que responderlo. Y en el caso de Oscar Chinchilla, pues está ahí para eso, para proteger esos intereses sin perjuicio de que también está protegiendo los intereses de la corrupción, de los hospitales móviles, del desfalco del Seguro Social, del latrocinio que hubo con el Infop, del tema de Arca Abierta, del tema de las ONGs que se hicieron para sustraer dinero del Estado y repartírselo entre activistas políticos. Todo eso hay que entenderlo reconociendo que el Ministerio Público es una oficina de protección de intereses. Eso es lo que ha sido hasta ahora y eso es lo que el gobierno o la posición del gobierno está atacando porque tenemos que hacer un Ministerio Público sin perjuicio de que sea un órgano político al menos que se preocupe por los intereses de justicia de la sociedad hondureña, de los intereses de demanda, de muchísimas peticiones que aún no tienen eco o no tienen acogida dentro del sistema de administración de justicia. ¿Su posición legalmente, abogado? ¿Cuál es la situación? Bueno, antes de fijar la posición, hay que decir que creo que esta es la oportunidad después de estos, si se quiere, intentos fracasados fracasados en el Congreso Nacional de elegir una fórmula de fiscal general y fiscal adjunto, creo que esta semana debe ser una semana de reflexión para que las fuerzas políticas realmente pensando en los intereses de la nación logren entender que debe buscarse la mejor fórmula para llevar al Ministerio Público las cabezas para que reemplacen a quienes estuvieron al mando de esa institución durante los últimos cinco años. Yo creo que el error que puede subyacer y que hay es ver al Ministerio Público como un órgano más de la administración pública, quizás un órgano de gobierno. Y como bien dijo Rafa, el Ministerio Público hay que verlo como debe ser, como un órgano procurador de justicia, un órgano de control, si se quiere, de la sociedad, un órgano que no es un ministerio como cualquier otro de la administración pública y por lo tanto el gobierno central debe intervenir ahí, sino que el legislador en su momento lo ubicó donde debe, en el lugar correcto, ni dentro del legislativo, ni dentro del ejecutivo, ni dentro del poder judicial, sino que absolutamente independiente, autónomo, de manera pues que ninguno de los poderes públicos, de los poderes del Estado, debe intervenir ahí. Ahora bien, hoy día que el Ministerio Público, las autoridades del Ministerio Público llegaron al final del mandato, es oportuno decir, ¿verdad?, que pase en el Ministerio Público, ¿qué está sucediendo si la fiscalía se encuentra céfala? Afortunadamente, pues el Ministerio Público es un órgano, si se quiere, complejo, la ley orgánica establece ahí la jerarquía del Ministerio Público, un fiscal general, un fiscal general adjunto, un director de fiscales y luego después las distintas fiscalías, y hay una serie de salvaguardas ahí en las leyes que establecen, pues, prevén aquellas situaciones en las cuales el Ministerio Público podría quedar sin alguien que los dirija. Entonces, en cuanto a la posición ahí de qué está pasando del Ministerio Público, creo que yo sí voy a hacer, obviamente después de un análisis que se ha hecho, y es fácil llegar a la conclusión que en el ordenamiento jurídico existen normas que establecen claramente qué pasaría si el órgano encargado y que tiene la responsabilidad de nombrar a los sustitutos legales de estas Cortes Supremas de Justicia, el Ministerio Público, Tribunal de Cuentas, no ha cumplido con esa obligación constitucional de nombrar sus sustitutos para que no haya ningún problema. Entonces, hay normas ahí, como el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, donde claramente dice que continuarán en sus funciones, mientras el Congreso nombra sus sustitutos. ¿Un año? ¿Ustedes meses? Bueno, eso ya es voluntad. ¿Dos años? No, eso ya será voluntad. ¿12 años? Eso ya será voluntad del Congreso de la República, que puede ser que hoy los elija. Es cuestión de que tengan voluntad, lo pueden hacer hoy, lo pueden hacer mañana, ya, sí. Pero puede que la voluntad nunca la encontres, Félix, porque como un divorcio, no, una pareja. Puede que nunca se entienda. Para eso existe una cabeza dentro del Poder Legislativo también. Hay una directiva, hay un... Nosotros fuimos a votar finales del 28 o 29 de noviembre o 25... 28 de noviembre. 28 de noviembre fuimos a votar precisamente para que nos gobernaran, para que hubiera un gobierno en el Poder Ejecutivo y también que existiera en el Poder Legislativo un Parlamento serio, responsable, que se preocupara por los intereses de la nación. Entonces, elegir a los sustitutos de Óscar Chinchía y de Edmiel Sibirán, yo creo que es una cuestión... Primero, es una obligación constitucional, que la están incumpliendo. Y luego, lo otro, pues es una cuestión que para eso se les llevó ahí, no para estar en otro tipo de cuestiones o en rabietas y cosas así, que avergüenzan generalmente a la nación, sino que se pueda dar la tranquilidad a la nación. Yo creo que eso es lo que debe hacer. Prevalecer. Prevalecer. Sí, sí. Esta semana y las semanas que siguen, lo más pronto posible debe darse esa tranquilidad. Abogado, pero no estamos incumpliendo. Estamos cumpliendo porque estamos votando. Lo que pasa es que no hay liderazgo para llegar a los consensos. Muy bien, pero como el Congreso es todo, entonces de repente, ¿verdad? Alguien, de repente, o algo está pasando ahí para... Están votando, ¿verdad? Sí, estamos votando. Estamos cumpliendo, pero eso no se perfecciona. El acto porque no logramos los 86 votos. Estamos a 12. Tenemos 74, pero hay que seguir trabajando. Es fácil llegar. Pero no es primera vez cuando vos eras el que agarrabas los votos en el Congreso antes. No es primera vez que no se entiende de acuerdo. Ya hay muchos antecedentes. Abogado, comé. Muchas gracias. Yo creo que para entender por qué está estancado el proceso para la elección del fiscal general, es importante tomar en cuenta el contexto porque si solo lo agarramos aisladamente, entonces podemos equivocarnos en el análisis. El contexto es una serie de delitos graves contra la patria que están pendientes de ser procesados y todo eso ha ocurrido en la administración de un solo fiscal general por 10 años. En el Ministerio Público desde 1994 que se eligió al primer fiscal general de la República, el doctor Ángeles Mundo Orellana Mercado, desde esa época para acá, aún cuando existía la posibilidad de reelegir al fiscal general, nunca había ocurrido porque siempre el fiscal general le correspondía al partido político que ganaba el gobierno y en aquella oportunidad en el 1994 el partido liberal ganó las elecciones con el doctor Carlos Roberto Reina y entonces el doctor Orellana asumió la fiscalía general y la fiscalía general la adjunta la asumió el abogado florentino Álvarez Alvarado del Partido Nacional y así ocurrió en todos los periodos subsecuentes hasta que en el 2009 asume el fiscal Ávila Rubí perdón, Rubí Ávila asume como fiscal general y Roy Urtecho como fiscal adjunto en esa oportunidad entonces estos fiscales estos funcionarios tuvieron que renunciar pero la renuncia ocurrió seis meses antes de que terminara el periodo lo que significaba que había que elegir a unos sustitutos para que concluyeran ese periodo y eso ocurrió el 1 de septiembre del 2013 esa elección se hizo inconstitucionalmente porque iba en contra del periodo e ilegalmente porque la elección se hizo para cinco años un periodo completo cuando el siguiente año el 2014 ingresaba a un nuevo congreso una nueva generación de diputados al congreso que tenían el derecho y la obligación de elegir al nuevo fiscal general y estamos hablando del Partido Libertad y Refundación que entró con 37 diputados y el PAC el Partido Anticorrupción que entró con 13 diputados haciendo 50 diputados que tenían el derecho de elegir ese fiscal para ese periodo pero como ya había una conspiración había todo un plan para hacerse del poder entonces fue electo Chinchilla como fiscal para cinco años y luego cuando concluyó su periodo de los cinco años en el 18 sin él estar participando en la junta proponente fue reelecto para otro periodo de cinco años entonces toda esta situación implica un contexto político un contexto jurídico en donde en el 2014 ocurrió el caso con la presidencia del Congreso Nacional en esa oportunidad el Partido Nacional de 71 diputados que tuvo en el periodo del 2010 bajó a 48 diputados y en esa oportunidad el Partido Nacional no tenía la posibilidad de elegir la presidencia del Congreso y la Junta Directiva pero el Partido Liberal que el Partido Libertad y Refundación le ofreció sus votos para que fuera el presidente del Congreso el Partido Liberal reconoció que como el Partido Nacional había ganado el gobierno entonces le correspondía la responsabilidad de llevar la presidencia del Congreso hoy la titularidad del Ministerio Público le correspondería al Partido Libertad y Refundación pero el Partido Nacional tiene una aversión a eso y se ha pronunciado desde antes de la elección que no va a ser alguien que Libertad y Refundación seleccione cuando eso entonces se origina en una situación de impunidad han ocurrido pactos de impunidad y eso ha obligado a que el Partido Nacional tenga esa posición y en este momento la la moción nominativa que menciona el diputado el honorable diputado Marlon Lara es la que ha presentado el Partido Salvador de Honduras este partido ha estado manipulado con con un un bloque de oposición ciudadana dicen con esta moción nominativa en donde aparecen como que ellos son los unificadores como que ellos son los que están resolviendo el problema de Honduras pero se están prestando a una situación que han combatido históricamente la corrupción porque entonces el Partido Nacional no tiene problema porque la moción no la presentan ellos pero esa moción satisface los intereses de ellos entonces ellos van con todo a defender esa posición y bueno el Partido Liberal como hay un grupo que está con eso y otro grupo que no entonces está empantanada la situación pero es importante entender eso que la corrupción creció en tal magnitud y la impunidad que hoy la Fiscalía General es la última pieza para poder hacer justicia en favor del pueblo tantos crímenes graves que están pendientes como la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia está igual la sentencia inconstitucional para quitar la prohibición de la reelección presidencial como también las sedes es otra situación que está pendiente y todo eso trae un grave perjuicio económico para el pueblo hondureño porque todo eso tiene responsabilidad la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica dentro de poco va a dictar una sentencia que lo más probable es que va a perjudicar a Honduras por esa destitución de los cuatro magistrados y eso corresponde a una indemnización enorme que el pueblo hondureño va a tener que pagar con su presupuesto y los responsables están ahí tranquilos con mucho dinero con pensiones etcétera que no están enfrentando esa responsabilidad porque el fiscal general los encubría las sedes es otro problema gravísimo con muchos millones de lempiras en contra del patrimonio del pueblo hondureño que el fiscal general no la defendió sino que más bien dictaminó favorable entonces este es el contexto y por eso es que los diputados hoy esa responsabilidad gravísima que tienen de elegir al nuevo titular del ministerio público no pueden salir avante porque la corrupción y la impunidad están en medio y hay cantidades de millones de lempiras que están tratando de controlar para que esa elección salga a favor de esos perjuicios para el pueblo hondureño si ayer el presidente del congreso puso ahí te lo mandé y pongamos ese tweet que puso el señor Luis Redondo antes de hacerle la siguiente pregunta Marlon comisión especial se ha nombrado esa comisión especial que está para que de inmediato investiguen a los titulares del ministerio público Silvia Ayala Ramón Barrios Hugo Nel Pino Ligia Ramos Rolando Barabona Ernesto Lezama Angélica Smith Néxer Edu Mejía y Carlos Raudales Marlon deben haber sesión hoy o mañana o deben llegar a acuerdos antes de ir a sesión y de esto que ha colocado el señor Redondo que dice bueno vamos a empezar por lo primero el tweet que presentó el compañero Luis Redondo según el artículo 205 de la constitución la facultad de nombrar comisiones investigadoras le corresponde al congreso nacional en pleno no al presidente tiene que hacerse a través de una moción y después convertirla en un decreto con la votación de al menos 65 diputados del congreso nacional yo creo que él se está adjudicando atribuciones que no le concede la constitución de la república no sé por qué por qué motivo quieren confundir al pueblo hondureño por qué hacer tanto circo alrededor de una elección ¿por qué se nombra esta comisión? ¿con qué motivos? yo creo que es más que todo de confundir a la opinión pública y todo lo que están haciendo si tú miras el proceso yo como liberal jamás me voy a oponer a una marcha pacífica yo creo que eso demuestra que sí realmente hay democracia en el país pero yo desde que la presidenta doña Xiomara a la cual le tengo mucho respeto cariño admiración como madre como esposa como hija como abuela creo que ella tiene un liderazgo que inspira respeto a todos los hondureños pero cuando ella convocó a esa marcha pacífica yo respondí que consideraba que era una intromisión del poder ejecutivo sobre el poder legislativo y que en el día que la estaban convocando la hora que la estaban convocando y el lugar a donde la estaban convocando no era adecuado sin embargo debo admitir Raúl que a pesar de que movilizaron creo que alrededor de 20 mil personas a los alrededores del congreso el ministerio de seguridad pública las fuerzas armadas brindaron seguridad al congreso nacional y eso es bien importante destacarlo porque en ningún momento nos sentimos inseguros no solamente los diputados todo el personal que trabaja en el congreso si hubo algún prejuicio a la movilización de los ciudadanos en Teucidalpa hay muchas quejas pero ese fue mi reclamo pero me gustó también y debo destacar porque en estos debates es bueno decir que es lo bueno y que es lo malo Carlos Zelaya el mero día de la manifestación dio unas entrevistas a varios medios de comunicación y algo que él dijo nosotros como partido libre entendemos que para elegir el fiscal general y el adjunto es con votos se necesitan 86 votos y todos debemos entender que el libre solo tiene 50 votos esa es la bancada del libre se le ha sumado Luis Redondo y se le ha sumado la democracia cristiana por eso hacen 52 votos entonces a mí lo que me extraña Raúl y vos tenés mucha experiencia porque vos has estado cerca de varios presidentes hemos tenido cuatro votaciones en ninguna votación terminada la votación han convocado las fuerzas de oposición a buscar un consenso para llegar a arreglo ninguna fíjate que la primera que tuvimos dieron dos días no se convocó se convocó al congreso pero se suspendió la decisión y no hubo acuerdos después tuvimos el jueves creo que fue después tuvimos cuatro votaciones tres votaciones tuvimos se sacaron exactamente los mismos votos 74 la planilla de Marcio Cabañas con la abogada Diana Almandare y 52 la planilla que presentó libre con Marcio Cabañas como adjunto y Joel Zelaya como fiscal ¿qué es la lógica Raúl? en las dos planillas está Cabañas en las dos planillas está Cabañas pero lo que te quiero mencionar es qué es lo lógico si tú tienes liderazgo inmediatamente después de la decisión convocar a las diferentes fuerzas a buscar un arreglo ahora sentido común Marcio Cabañas va en las dos planillas en la de libre como fiscal adjunto quiere decir que él logra 52 votos de libre y en la planilla de la oposición va Marcio Cabañas con General Mendares entonces libre no puede decir que no vota por la planilla de Marcio Cabañas porque es un fiscal que va a apañar actos de corrupción que no va a ser un fiscal que va a acusar pero si ellos lo llevan de fiscal adjunto ese argumento se les cae ¿por qué lo llevan de fiscal adjunto? eso no tiene ningún argumento por eso yo he dicho como Marcio Cabañas es el candidato que une todas las fuerzas políticas si realmente libre quiere que salgamos de esta elección lo correcto es que digan ok vamos a apoyar la planilla que lleva Marcio Cabañas como fiscal y vamos a apoyar a la abogada Yeni Almendares ¿por qué Yeni Almendares? también ella ha sido fiscal de carrera es una mujer con una conducta intachable en todos los cargos que ha desempeñado lo ha hecho con las mejores calificaciones pero yo ayer le decía al pueblo hondureño y a mucha gente de Libre ¿cómo es posible que Libre no apoye a una planilla donde va la hija de un hombre que ha sido condecorado por el Congreso Nacional? Me dice don Alfredo Ventura pregúntele al diputado Marlon que casi beatifica a Yeni ¿por qué la proponen de adjunta y no de fiscal general? Bueno porque en los consensos que se lograron con las diferentes fuerzas ellos propusieron que fuera el abogado Marcio Cabañas porque él es fiscal de carrera porque fue uno de los mejores calificados y además de eso porque Libre lo acepta como fiscal adjunto entonces él logra los votos de Libre los 52 votos de Libre y logra los 74 votos de la de la oposición pero yo lo que no entiendo es como el doctor Juan Almendare ponía un científico un médico una persona que ha defendido los derechos humanos en el país que hace un par de meses el Congreso Nacional lo condecoró ahí estuvo en el Pleno del Congreso por sus altos méritos ¿cómo es posible que Libre ahora no quiere apoyar a la abogada General Mandare que es su hija que no es porque es su hija que la tienen que apoyar sino que por los méritos que tiene ella como abogada como abogada como fiscal de carrera que desempeñó cargos no solo en el Ministerio Público también en la Comisión Nacional de Derechos Humanos desempeñándose con altos honores con altos calificativos o sea no miro para mí eso es una incongruencia de Libre porque el doctor Almendare Ponía además de todos los calificativos que te estoy mencionando ha sido uno de los abanderados del Partido Libre ha sido un militante de ese partido ha sido un hombre que se ha identificado con las políticas del Partido Libre entonces miro una incongruencia no entiendo el por qué no la quieran apoyar pero sí espero que esta semana sea crucial y que Libre envíe un mensaje como te repito no solamente al pueblo hondureño a la comunidad internacional manifestándose en el sentido que respetan que el soberano le dio al Poder Legislativo mayoría a la oposición y que para lograr acuerdos se necesitan esos votos de la oposición y lo correcto es que Libre se sume a esa propuesta de Marcio Cabaña y Eni Almendares antes del abogado Padilla me dice Benjamín Gómez abogado buenos días en el caso de la Corte Suprema de Justicia la Constitución dice que el Congreso Nacional debe votar tantas veces como sea necesario hasta elegir los magistrados no dice lo mismo para Fiscal General por esto que pasa si ninguno de los cinco en la lista llega a 86 votos corresponde seguir votando debe el Congreso devolver la lista y pedir otra abogado Padilla gracias Raúl quiero quiero rechazar la tesis de que el cargo se puede extender más allá de los cinco años en caso de no haber elección para mí el artículo 80 de la ley orgánica del Congreso no puede reformar la Constitución de la República así que el término de cinco años venció y el Ministerio Público se encuentra acéfalo pero hay algo más importante que eso y es y eso sobre todo para Félix nadie puede estar obligado a estar atado al pasado no podemos estar atado a Chinchilla más cuando el término de su cargo venció es como por eso yo defiendo la Constituyente porque no podemos estar atados al pasado a 1980 esta generación y esta nueva 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 generación de hondureños demanda construir su propio futuro la época después de tanta corrupción demanda que se construya un nuevo Ministerio Público pero la tesis de estar atado a Chinchilla de estar atado al pasado de forzarnos a estar atado a la corrupción es improcedente y es inaceptable por por mucha preocupación que tengamos de que de detener el Ministerio Público es imposible que nosotros sigamos con un argumento de queriendo defender lo indefendible queriendo defender una institución que ha sido cómplice que ha sido cómplice de la corrupción cómplice del continuismo en la presidencia y la república no hay argumento que me pueda convencer en ese sentido y todo el que no asumió una posición beligerante en el continuismo de Juan Orlando Hernández tiene parte de responsabilidad Honduras tiene muchísimos problemas es un país sumamente pobre y yo creo que el deber de construir un nuevo futuro corresponde a esta generación sobre la constitución fíjate que yo traje mi constitución Raúl para no para para citar una un artículo sino para ver algunos nombres de los constituyentes ¿sabes quien firma Policarpo Paz García? vamos a estar atados toda la vida por los pasos vamos a estar atados al militarismo yo creo que es el momento él no era constituyente él era el jefe el jefe de estado pero es el que la firma pero la respuesta a la pregunta porque era la transición claro era la transición pero no podemos estar obligados a esto acaso era Jefferson acaso era Washington era Polo Paz con todo respeto y con todas las bondades que puede tener firma Marco Tulio Castillo este fue el que dio una grosería de la constitución de que había que violarla Rodrigo Castillo no este sí Juan Pablo Urrutia no son los procesos de Estados Unidos es decir hay que reconocer nuestra hondureñidad pero también nuestras limitaciones yo creo que así como el ministerio público demanda una nueva construcción toda Honduras demanda esa nueva construcción bueno le hizo leo esto del licenciado René Amador dice entre abogados TVA se percibe que acomodan sus posiciones en función de interés partidario a que juega la embajada prefiere proteger la casta corrupta del BO antes que libre nombre a un fiscal a fin tanto revuelo jón nombró dos veces a chinchía afuera de la ley y no pasó nada qué disparate pretender dar rango constitucional al director de fiscales es como crear un monstruo bicéfalo aquí la teoría de pesos y contrapesos para alcanzar mayoría calificada siempre derivado en impunidad cuánto nos cuesta la fiscalía y es un elefante blanco cuántas medicinas hospitales escuelas se hubiesen atendido falta de ética que diputados señalados y con causa participen en la elección entonces llamemos al porque a luz baja al chel de macarrón a mario celaya a votar también visto lo visto no se ve en el horizonte de la elección del fiscal y el asunto gracias raúl es que a rafa se le preguntó no la contestó rafael tal vez se le olvidó porque la pregunta era que para la elección de la corte suprema de justicia la constitución prevé estar votando hasta lograr el consenso pero te olvidaste rafa de repente por la emoción del discurso entonces ya que tengo la oportunidad y la pregunta era que pasa en el ministerio público la constitución no dice que hay que votar 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 yo creo que si bien la constitución no dice eso no quiere decir que en el congreso sabiamente no deben buscarse las soluciones el hecho que no diga la constitución de la república que si no se logra un acuerdo en una primera en una segunda votación en un día de votaciones luego después que hacer yo creo que el congreso debe seguir en su tarea en su obligación de buscar los consensos y alguien debe ceder en relación con relación a lo que Rafa acaba de decir a mi me parece muy importante Rafael aquí esta expresión tuya no podemos vivir atados al pasado recordando el pasado claro el pasado feliz hay que recordarlo y aquellas cosas buenas que nos dieron nuestros antepasados muy pasados y recientes debemos de verlas como positivas pero retomo tu expresión porque es muy recurrente estar recordando el pasado el inmediato el inmediato pasado de repente y estar viviendo en ese pasado tenemos que olvidarlo tenemos que olvidar de muchas cosas que ocurrieron porque lo que nos llama actualmente pareciera que es una venganza a vengarse de hechos que ocurrieron en el pasado yo tuve la ocasión de estudiar derechos humanos y procesos de democratización en Chile y ahí aprendí como las sociedades que se desgarraron terriblemente como la sociedad chilena con una dictadura por mucho tiempo el caso de Sudáfrica con una institución terrible como la la institución de la parte y las violaciones a derechos humanos que se dieron en esa época fueron gravísimas pero esas sociedades aprendieron a perdonarse y ahí entonces es cuando aparecen las comisiones de verdad o las comisiones de la verdad pero para que esto ocurra entonces ambos bandos deben de llegar a la conclusión unos que cometieron graves errores y que fueron terribles y a pedir disculpas a pedir perdón a la nación y otros tener la voluntad de perdonar y a partir de ahí entonces construir un futuro bueno como tú dijiste Rafa yo estoy muy de acuerdo de repente no podemos estar pensando yo no diría de que los constituyentes de 1982 nos dieron una mala constitución de hecho por eso ha durado ya cerca de 40 años creo ya 40 años esa constitución la voluntad que tuvieron en aquí 43 años nunca nunca hemos tenido una constitución con esa larga data pero de repente había que analizarla y y de repente había de que buscar la manera en cómo las instituciones jurídicas que están ahí en la esa constitución de un momento específico de la historia entonces puede ya se han superado y entonces hay que buscar nuevas salidas construir un nuevo ministerio público no necesariamente pasa por imponer un fiscal a la medida de un sector ya sea el partido de gobierno o de la oposición construir un nuevo ministerio público de repente pasa por analizar desde su estructura orgánica en la ley a qué es lo que ha sucedido en estos más de 25 años de existencia del ministerio público qué ha hecho qué ha dejado de hacer pero de una desde un punto de vista honesto sincero de cara a ver el futuro de la nación pero no verlo tampoco como utilizar construir un nuevo ministerio público para vengarse de otros entonces creo que es el momento oportuno para analizar todo este tipo de situaciones y luego lo otro también la tesis que se sostiene y que es sostenida por la inmensa mayoría que una institución no puede quedar acéfala como se dice utilizando esa expresión simple y sencillamente por la falta de voluntad quizás de pocas personas que de repente a propósito quieren que quede sin cabeza incumpliendo lo que dice la constitución de la república no encuentro yo aquí definitivamente ninguna contradicción entre el artículo 80 de la ley orgánica del poder legislativo y el artículo 233 de la constitución de la república ¿por qué? porque si se tratara de aplicar una norma u otra en el momento en que se va a aplicar obviamente que la constitución de la república tiene preferencia el problema es que el órgano legislativo que es el único llamado a darle aplicación a esa norma porque es una norma orgánica no es una norma que establece derechos que se aplican y se invocan a cada momento el único aplicador de esa norma y que lo hace cada cinco años es el congreso de la república entonces si no se quiere aplicar el artículo ochenta entonces se aplique el doscientos treinta y tres ¿y cómo lo va a aplicar? pues simple y sencillamente nombrando a los sustitutos de Chinchilla y de Sibrián entonces si no aplica esa norma y para no dejar sin autoridades al ministerio público entonces opera la norma secundaria que es el artículo ochenta sencillo eso es y es una salvaguarda que lo estableció ahí precisamente para que todas estas instituciones no queden en acefalía si no esto sería una cosa ¿quién hizo ese salvaguarda? ah bueno ya es eso la hizo Juan Orlando Hernández y Mauricio Oliva pero es otra cosa pero casualmente no y en política piensa mal y acertarás quizá fue algo a propósito yo no puedo confiarme en la buena fe de estas personas porque han demostrado con otros actos de lo que son capaces pero está y resuelve un problema pero lo hizo el congreso de Mauricio Oliva no tiene nada que ver Juan Orlando Hernández porque él la sancionó bueno sí la sancionó pero fue que se elaboró en la ley orgánica en el congreso nacional él la sanciona porque el decreto se le envía a través de la secretaría del congreso al poder ejecutivo para sancionar sí yo quiero participar ahí en ese punto en el sentido de que si ya vacaron los titulares o el titular porque solo hay uno en el ministerio público y su suplente porque el adjunto es un suplente no son dos fiscales a la cabeza es uno solo con un suplente que tiene responsabilidades administrativas que ya la ley se las asigna el punto es que el periodo para el cual fueron electos es decir el periodo que concede la constitución a un ciudadano que sea electo como fiscal general son cinco años no hay posibilidad para más tiempo cinco años nada más entonces ¿qué ocurre cuando concluye ese tiempo? cuando concluye ese tiempo se estableció un artículo el 80 de la ley orgánica del poder legislativo ¿en qué momento? eso no fue en el periodo del presidente Mauricio Oliva fue en el periodo de la presidencia de Juan Orlando Hernández Alvarado ¿por qué? eso ocurrió el 20 de enero del 2014 era la legislatura del 2013 en ese momento ya la conspiración estaba montada desde el 2012 cuando se destituyeron a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia precisamente asignados a la Sala de lo Constitucional ahí comenzó todo en el 2012 en diciembre ¿qué es lo que pasa? el 20 de enero del 2014 con esa ley y 66 decretos más que se aprobaron ese mismo día con 100 contratos de concesión de fideicomiso de obras públicas de energía 100 contratos 67 decretos un solo día el 20 de enero del 2014 y ahí estaba la ley orgánica del poder legislativo ahí se estableció esa disposición ¿por qué? ya la Corte de Rivera Avilés está conformada con la Sala de lo Constitucional que ellos quieren ya la tienen ahí si hay problema para elegir la nueva Corte ya les convenía que quedara la misma entonces esa disposición les ayudaba para con la Corte luego está el Fiscal General también ya lo tenían instalado en el 2013 en el 14 en enero ya tienen al fiscal desde el 1 de septiembre del 2013 entonces cuando tienen el Poder Judicial a través de la Corte Suprema y tienen el Ministerio Público a través de su titular y de su suplente entonces ahí esa disposición le llega al pelo ¿por qué? si hay un vacío y no hay elección de Fiscal General con esa disposición los que están deberían de mantenerse en el cargo hasta que se elija el nuevo Fiscal General ¿cuánto tiempo puede ser ese? puede ser un día pueden ser dos días un mes un año dos años hasta que concluya el periodo de estos diputados porque una vez que concluya y puede continuar el problema podría el siguiente el siguiente periodo entonces esa situación indefinida porque no se puede discutir que es indefinida significaría que estos fiscales estuvieran todo ese tiempo lo cual va a favor de la corrupción explíqueme algo le voy a recordar esto con este documento Edith te lo acabo de enviar que dice descripción inconstitucionalidad vía acción fecha de admisión 20.01.16 en el recurso inconstitucionalidad interpuesto vía acción por los abogados Harry Dixon Herrera y Jorge Luis Calix Espinal actuando en su condición de ciudadanos y de diputados del Congreso Nacional contra el artículo 80 del decreto legislativo 363.2013 competitivo de la ley orgánica del poder legislativo emitida por el Congreso Nacional de la República de Honduras en fecha 20 de enero del 2014 publicado en el diario oficial La Gaceta número 33-335 en fecha 22 de enero subilo del 2014 mediante el cual se establece que los funcionarios que elige el Congreso Nacional de la República cuando concluya el pedido para el cual fueron electos y no se haya designado sus sustitutos permanecerán en funciones en sus cargos hasta que se realice dicha elección disposición que a criterio de los recurrentes violenta los artículos 37 numeral 1 311 y 312 de la Constitución 21-2 del 17 oportuno oportuna la sentencia que se está ilustrando en este momento porque esa ya es la corte de Argueta es importante y aquí viene hasta donde ha llegado la corrupción a niveles de sentencias definitivas en recursos de inconstitucionalidad ocurrió la de la reelección a través de el 2015 a través de la sala de lo constitucional usurpadora dicte esa sentencia y todos los analistas internacionales y las universidades se pronunciaron en que esa era una aberración como un poder judicial va a declarar inconstitucional la misma constitución eso no existe no es posible una cosa es una reforma constitucional que si la puede declarar inconstitucional pero no los artículos originarios de la constitución porque eso es lo que le da la autoridad a la corte entonces la corte no puede desconocer esas disposiciones entonces esa sentencia pasó lo mismo también con la de las sedes ya la la sala de lo constitucional que fue destituida había dicho que las ciudades modelos eran inconstitucionales pero entonces la volvieron a hacer ya con la nueva sala y la nueva sala dijo que no que no era inconstitucional y también hay un recurso en ese sentido entonces se han cubierto hasta con las sentencias no solo con los decretos de impunidad sino con sentencias que esta corte tiene que anular esas sentencias porque van en contra de la misma constitución de la república esa es la situación entonces los fiscales al no poderse quedar en los puestos obliga al congreso a hacer la elección si se pudieran quedar entonces el congreso no está obligado porque están los sustitutos ahí o están los mismos que están permaneciendo en el cargo pero cuando no están ahí está acéfala hay presión para el congreso a que haga la elección y que elija a los nuevos con la corte no es lo mismo porque la corte cuando dice que cuantas veces sea necesario tranca al congreso no puede hacer nada más el congreso para la agenda el congreso no puede tocar otro tema más que concluir con ese en el caso del ministerio público no traba la agenda el congreso puede seguir con otros temas y siempre tiene la obligación de elegir al fiscal general entonces por lo tanto esa disposición no puede aplicar porque es incompatible con el periodo que ya la constitución estableció y que no da posibilidad de prorrogar ese periodo bien voy a leer un par de mensajes me dice desde Estados Unidos don Fernando que nos está viendo buenos días saludos a los panelistas no se les olvide como el expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz dijo que la constitución de Honduras es un adefesio necesitamos actualizarla Antonio Velázquez dice buenos días que de malo tiene la constitución lo malo es violentarla si la respetáramos no estaríamos hablando de Washington y don Antonio Mejía me dice buen día Raúl y sus invitados es bien sencillo su programa de hoy es clara evidencia lo que está pasando en la situación de la elección del fiscal y el adjunto cuatro personas no se ponen de acuerdo menos para que 128 lo hagan antagonistas políticos imposible de Honduras bien gracias Antonio Molina Marlon bueno aquí podemos hablar del pasado del presente y del futuro pero lo que tenemos que resolver es el presente yo llamaría al partido libre a que le demos al pueblo hondureño un fiscal general y un adjunto que pongan los 12 votos que necesitamos para elegir la planilla que en una democracia la minoría se suma a la mayoría no es al revés para elegir fiscal necesitamos 86 votos la oposición tiene 74 solo hacen falta 12 entonces si libre realmente como lo ha demandado la presidenta como lo ha demandado las personas las 20 mil personas que vinieron a marchar para elegir fiscal quiere elegir ese fiscal bueno apoyen la planilla que ya está presentada por la oposición que tiene 74 votos eso es la lógica eso es lo que el pueblo hondureño quiere es fácil podemos salir esta semana y elegir el fiscal ahora una vez que se ha nombrado el fiscal general y el adjunto ya es responsabilidad de ellos asumir las actuaciones en contra de todos los políticos de todos los empresarios de todos los sectores de la sociedad que han cometido abuso que han cometido delitos contra el estado de honduras ya es su responsabilidad miren les voy a poner un ejemplo claro ustedes saben que yo soy farmacéutico hay algunos que creen que yo soy abogado tal vez porque me miran entre abogados yo soy farmacéutico yo sé que cuando llevaron la derogación del fideicomiso de salud el año pasado casi le rogué a la ministra de finanzas y a todo su equipo no haga eso usted va a llevar el sistema hospitalario a un caos no van a haber medicinas en los hospitales ese fideicomiso funciona a la perfección pone a competir la industria farmacéutica compra medicamentos más baratos abastecen los hospitales un paciente que es diabético que es hipertenso que es cardíaco no puede esperar tres días para tomar sus medicamentos porque se mueren los funcionarios que hicieron ese ese crimen contra el pueblo hondureño están tranquilos devengando su salario mes a mes si se enferman no crean ustedes que van a ir a los hospitales públicos de Honduras ni van a Cuba ni van a Nicaragua ni se van a Venezuela y hasta les dije yo todos los que estamos acá si nos enfermamos vamos a hospitales privados y muchos de los funcionarios agarran un avión y se van a Estados Unidos a operar o a tratarse la hicimos cometieron un acto terrible en contra del pueblo hondureño que tenía que hacer el ministerio público ustedes que son abogados que tenía que hacer el ministerio público bueno hay que investigar actuar de oficio contra eso porque los funcionarios están tranquilos no tenían un plan B ahí tiene mire los médicos están haciendo estaba viendo una noticia Raúl que me partió el alma los médicos del materno infantil están haciendo actividades en restaurantes de comida rápida para que los niños tengan lo básico tengan analgésicos tengan medicamentos para bajarle la temperatura no puede ser señores yo con todo el respeto no quiero acusar a nadie créanme yo soy demócrata pero esa marcha no fue gratis mover 25 mil personas de todo el país no cuesta centavos ahí vinieron buses ahí pagaron alimentación ahí cuántas cosas no hicieron saben que yo escuché en tres ocasiones al doctor Carlos Aguilar que fue ministro de salud hablando en los medios de sobre la marcha yo les dije y por qué el doctor Carlos Aguilar que fue un buen ministro de salud que es un buen médico que lo tenían en Europa creo que estaba en Suiza porque no lo pusieron en vez de organizar esa marcha porque no lo pusieron a que le ayudara al doctor Matthew a resolver ese problema del desabastecimiento en los hospitales esa es la lógica no Matthew muy no primero no aguanta Matthew porque Matthew es bien creído bueno pero fíjate pero fíjate que no es culpa de Matthew que no haya medicamentos también hay que hablar la verdad fue culpa de los diputados que votaron para derogar ese fideicomiso y quieren que les diga algo yo sé quien le vino a meter esa idea en la cabeza y esa no está en Honduras esa está en Bélgica allá vive en Bélgica hombre él es presidente Rafael Correa ese fue el que le vino a decir que hicieran eso y yo escuché la entrevista de él y te voy a decir una cosa es un gran economista muy prestigioso pero él le vino a meter ahora él está en Bélgica y ya le pasa algo allá ahí es el mejor sistema hospitalario aquí es que la gente pobre la gente que votó un millón setecientos mil votos la han condenado a que no tenga medicamentos en los hospitales bueno yo comparto con Marlon su visión que tiene los hospitales como o que no haya marcha porque ese dinero podía podía dedicarse a los hospitales yo tengo un concepto muy claro y definido es que no solo de pan vive el hombre si vos te enfermas no quiere decir que vas a dejar de vestir o vas a dejar de comer o vas a dejar de jugar o ver televisión es decir el Estado tiene múltiples tareas y la tarea de la sostenibilidad política es tan importante como ayudar a sacar adelante los hospitales así que es yo creo que el Partido Liberal debería acercarse más al Partido Libre y no tener ese encono y ese odio y ese estar viendo todos los problemas que tiene el partido y el gobierno más bien creo que debería acercarse y hacer una fraternidad que creo que sería natural entre ambos partidos pero bueno cada quien escoge el destino de su vida y la orientación política que quiere darle a su carrera yo quiero insistir en el nuevo fiscal y ese nuevo fiscal como dije yo no podemos nosotros tener una posición que nos jatea al pasado y que nos jatea al jugadorlandismo en este momento en Honduras sopla un nuevo viento un viento derivado de la última elección en que el ganador fue el Partido Libre y su candidata Xiomara Castro de Zelaya a quien me honro en apoyar en el gobierno y ese nuevo viento es el socialismo democrático es decir es así hay una propuesta de gobierno hay una propuesta de gobierno que hay que cumplir que tampoco es pecado vos sabes Raúl que cuando uno los hombres y las mujeres nacen nacemos desiguales unos nacen con riqueza otros nacen con pobreza otros nacen con inteligencia otros nacen con unas taras otros nacen con belleza y esas esas diferencias privilegian a unos respecto a otros y que hay que hacer pues el Estado tiene que compensar tiene que compensar para que todos podamos competir en igualdad de condiciones y eso precisamente es el socialismo democrático no para quitarle la propiedad privada de los demás sino para que cada hondureño y hondureña tenga una posibilidad de poder realizarse en la vida ese es el gran pecado del socialismo democrático compensar las diferencias naturales con que nacemos porque si tú tienes mucha inteligencia Marlon tú tienes un privilegio en tu vida y ese privilegio hay que compensarlo de alguna manera no jodiendo a los demás no robando a la empresa privada pero si impulsando al pobre ayudándole a los demás esa generosidad que tiene el socialismo democrático es el que le duele a mucha gente yo estoy orgulloso de pensar así orgulloso de pensar en que hay que ayudar y bueno toda construcción cuesta es un parto todo es doloroso Buda decía la norma en la vida es el dolor y quizás reordenar el estado después de lo que dio Juan Orlando es un gran problema pero abordamos el problema con valentía para hacer una Honduras que nos satisfaga a todos porque lo que se demostró en la última elección es que todos estábamos absolutamente insatisfechos pero no es pecado querer ayudarle a los demás ni hacer una sociedad no igualitaria pero posibilitar a todos los hondureños y bueno eso es lo que yo creo que es el viento que sopla creo que hay que apoyar este impulso y seguir fortaleciendo el sistema democrático pero no elegir el fiscal es querer conservar el pasado y yo creo que todos tenemos esa realidad esa necesidad entendiendo que el nuevo fiscal debe estar acorde con los tiempos acorde con el pensamiento de la presidencia nadie quiere un fiscal que arme caos que es lo que pasó en el golpe de estado que acuse que acuse a los que han delincido acusar tiene que perseguir la corrupción porque esa fue la oferta política y nosotros apoyamos esa manera de pensar y esperamos que el congreso nacional salga con buen puerto salga con buenas noticias en ese sentido de que han concretado un acuerdo para elegir el fiscal general bueno yo estoy de acuerdo con Rafael por supuesto en eso de que se necesita armonía se necesita mensajes positivos para que las promesas que se hicieron reciente de construir una nueva nación de enmendar los errores del pasado sean una realidad y respecto a a la voluntad para elegir la nómina correcta de fiscal general y fiscal general adjunto creo que yo lo veo un poco o algo empantanado si tomamos en cuenta el último mensaje y que fue lo que generó la pregunta anterior o la actual pregunta que estamos contestando aquí sobre esa comisión interventora que el presidente Redondo hizo mediante simple y sencillamente un mensaje en una red social ahí creo que eso demuestra realmente poca voluntad lo voy a decir así porque obviamente en lugar de llamar a los representantes de las bancadas o los jefes de las bancadas o representantes de los partidos políticos a sentarse para llegar a consensos crear una comisión investigadora para investigar no sé qué porque por una parte se admite algunos de la oposición dicen que Redondo no tiene esa facultad ¿es cierto? no es que la constitución de la república ya lo dijo el diputado que conoce muy bien la cuestión legislativa y conocemos por este lado por supuesto la constitución de la república bien la constitución de la república habla de facultades o atribuciones del congreso nacional de la república el pleno el pleno no de la de un diputado en específico los diputados son individuos que están así de que forman una asamblea pero abogado pero algo más disculpe que lo interrompa no es vinculante el dictamen que hay eso es puro circo pero el mensaje que se lleva Marlon doctor Marlon el mensaje que se lleva es terrible obviamente porque la sociedad hondureña ya no todos tenemos la formación que tenemos nosotros aquí que somos privilegiados mucha gente cree definitivamente que se está interviniendo el ministerio público que se va a meter a la cárcel a medio mundo con eso cuando se habla de investigar obviamente se hace la idea de que van a traer gente de repente detenida capturada en ese sentido pues yo creo que antes de hacer este tipo de cosas debe verse bien la constitución analizarse cuáles son las atribuciones y las facultades que yo tengo para no hacer cosas que se miren mal si bien esa comisión investigadora no sé si va a seguir adelante después de todo no sé si se rectificará pero en el caso de que haga y vaya al ministerio público obviamente va a causar sobresalto en los fiscales los fiscales necesitan tranquilidad los fiscales necesitan que se les dé certeza que es lo que está ocurriendo para seguridad jurídica precisamente saber que hay un mando ahí pero no llevarles ese mensaje de que el ministerio público no tiene cabeza los fiscales deben de hacer su función porque la sociedad hondureña necesita una institución que le defienda fíjense que esas fueron las frases que la comisión de ad hoc de alto nivel para las instituciones para resolver el problema de la crisis que en 1992 se suscitó y que dio lugar a la creación del ministerio público esas fueron las frases y ahí está el párrafo de ese informe de la comisión que elevó al poder ejecutivo era la sociedad hondureña carece de un órgano que le representa y le defienda y ese órgano es el ministerio público que en ese tiempo no lo existía y recomendó la comisión de alto nivel la creación del ministerio público y afortunadamente mire que en esa ocasión había una voluntad para que se resolviera esa crisis terrible que se estaba ocurriendo en las instituciones democráticas y que obviamente las crisis de hoy día son peores que las del pasado en ese sentido creo que los mensajes que están saliendo de ahí del poder legislativo yo diría de que no son los positivos no son los buenos y si a eso le agregamos otros mensajes subliminales que vienen de otros poderes del estado todos coincidimos que es una intromisión en otro poder del estado entonces nos lleva a concluir que esto puede esto hay un mensaje subliminal abogado que usted no lo conoce por no estar y Raúl si ayer lo hablamos con René en esa comisión no hay ningún diputado de las fuerzas de oposición es una barbaridad yo te escuché ayer con Edgardo que dijiste es un mensaje subliminal poneme la lista ahí por favor no hay nadie que represente los 74 votos imagínense que error es verdad por qué piensa porque ahí está la lista los tres primeros son del libre elige del partido CSH Rolando Barralona es nacionalista Lezama es liberal Angelique Smith no si hay quien está de los 74 votos que representa la oposición el partido liberal no 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 pero no está alguien que votó que representa los 74 votos no hay ninguno ahí solo todos esos representan los 52 votos de la oposición o sea es un error grave de falta de liderazgo y manejo político es una oportuna reflexión la suya bueno pero además hablando un poco lo que decía el abogado Félix nosotros queremos construir nosotros nosotros queremos como Congreso Nacional darle ese nuevo fiscal a los hondureños y Raúl preguntaba ¿por qué hay que apoyar la planilla que presentó el PSH? bueno yo le voy a comentar hace un par de días me encontré y no sé lo voy a decir públicamente y no sé si ayer lo dije yo creo que no sé si voy a ser inoportuno me encontré a una persona que todos ustedes le tienen respeto y hoy lo han mencionado el abogado Ángel Emundo Reyana Mercado te estoy hablando hace 10 días de pura casualidad yo fui a una reunión al hotel intercontinental y él estaba ahí tenía tiempo de no hablar con él es una persona que me inspira mucho respeto y creibilidad él tiene mucha creibilidad en el pueblo hondureño y me dijo en esa nómina que acaban de mandar al Congreso Nacional va una persona que yo la la quiero recomendar ante usted porque la conozco es una gran profesional que es la abogada Jenny Gabriel Almendares si una persona que fue el primer fiscal general de la república que tiene respeto de toda la mayoría del gremio de abogados que tiene una consideración internacional da una recomendación de ese tipo es porque la abogada Jenny Gabriel Almendares reúne los requisitos él no va a recomendar una persona que no reúna los requisitos entonces cuando me dice Raúl y por qué Marcio Cabañas y por qué Jenny Gabriel Almendares porque fueron bien calificados porque porque Marcio Cabañas en especial porque Libre lo quiere como fiscal pero adjunto y la oposición lo quiere como fiscal general o sea él logra 52 votos de Libre y 74 votos de la oposición él logra 126 votos entonces resolver este tema es voluntad política eso es lo que debe prevalecer la voluntad política y como les he dicho si ya la oposición tiene 74 votos es más fácil que 12 diputados accedan a destrabar esta fórmula y elegir los 86 votos pero les voy a decir la verdad yo no quiero que este fiscal se elija solo con 86 votos yo quisiera que este fiscal se eligiera por unanimidad para que sientan la legitimidad y para que vaya a combatir la corrupción la impunidad y el crimen voy a hacer una pregunta y a todos para que vaya a combatir la impunidad y la corrupción de los que van a votar cuántos son corruptos ahí cuántos han agarrado pisto cuántos a lo largo de muchos años tienen grandes clavos y están en la lista que dejó la masa y ellos van a votar nadie va a votar porque lo metan preso es la realidad de Honduras y desde el Congreso no, de la humanidad de la humanidad entera nadie va a ir a votar porque lo metan preso y aquí hay que decir la verdad muchos van a acoger al fiscal que creen que es el que menos los va a joder es la verdad o no pero eso depende de la persona de que vaya al cargo por ejemplo vaya imagínese el presidente el presidente Trump nominó a jueces para la corte suprema y para jueces federales y que ha pasado por ejemplo que jueces que ahora le van a juzgar pero allá lo que existe es una madurez diferente no, institucionalidad pero aquí cada diputado abogado para que usted sepa anda moviendo para ver que el fiscal cree que no le va a hacer daño entonces hay que poner a los fiscales entonces ahora Raúl ahora Raúl no te vayas el abogado se fue muy largo a Estados Unidos no se vaya largo aquí en Honduras quien eligió la corte que dicen ustedes que eligió la corte que acaba de finalizar su mandato quien la eligió el congreso y quien era el presidente Juan Orlando quien eligió al fiscal Chinchilla y miren donde está Juan Orlando donde está Juan Orlando está preso o sea una pregunta y cuántas esquelas tenía Juan Orlando en Honduras si no cometió ningún acto porque él no manejaba su carro no tiene que tener esquelas pues yo no creo que haya un presidente el hombre está preso pero en Honduras no tenía delito bueno pero mejor que no lo hayan acusado porque si aquí lo hubieran acusado Raúl él no estuviera en Estados Unidos estuviera acá el punto mío ahí que el hombre está preso en Estados Unidos pero en Honduras no tenía ningún delito no no yo tengo una cosa aquí tenía cualquier cantidad de delitos pero pudo haber sido y ahí el abogado nos va a aclarar puede haber sido una estrategia de no acusarlo acá para que al final se fuera porque si él hubiera tenido acá una acusación en firme no se lo hubieran podido llevar porque no se puede yo creo que hay quien mejor nos puede ilustrar el abogado Félix Ávila yo creo que ahí y en cuanto a eso de alguno u otro modo también hay que ver la posición que puedan tener los funcionarios en algún momento olvidarse de quien los propone o quien los nombra por ejemplo en el último caso no sé por qué razón pero no hubo protección al final para el expresidente en la Corte Suprema de Justicia por una u otra razón los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ellos en su conciencia lo tendrán que no le protegieron porque pudieron haber perfectamente evitado la extradición pero alabamos que se haya respetado la institucionalidad entonces ahí entonces se reafirma lo que estoy diciendo yo no importa de repente a veces quien lo nombre el asunto es que el problema es que se escoge a veces personas para que vayan a pagar los favores pero si el funcionario que se le nombra se olvida de eso se olvida quien le lleva al cargo y eso es lo difícil definitivamente entonces tendríamos los mejores magistrados tendríamos los mejores jueces los mejores fiscales pero yo pienso que la política no es lo ideal es administrar intereses y se vota de acuerdo a los intereses que tienen la mayoría de los votos a todos no es lo que debe ser es lo que es y lo que es es un realismo de intereses con el cual hay que trabajar Don Raúl si yo quisiera traer el tema de la comisión investigadora del congreso porque ha quedado así como que no se puede hacer la integración de esa comisión ya hacía referencia el diputado Marlon Lara que hay una atribución del congreso que da esa posibilidad de crear comisiones para investigar asuntos de interés nacional pero que es para el congreso y que solo el pleno etcétera mediante una moción sin embargo también y la ley orgánica trata de desarrollar estas disposiciones de la constitución sin buscar contradecirlo y el artículo 22 que establece las atribuciones de el presidente del congreso nacional ya establece en la número 1 perdón en la número 14 que dice crear comisiones legislativas especiales entonces si tiene la facultad si tiene la atribución de crear comisiones legislativas especiales y con ese propósito se ha hecho y en el pasado se hizo para lo de las extradiciones se integró una comisión y igual rindió un informe al congreso nacional y en otros congresos también han habido comisiones especiales de investigación ese es un tema que si existe la atribución para el presidente del congreso en la ley orgánica del poder legislativo el otro tema es lo que usted planteaba la interrogante de cuántos hay ahí en el congreso nacional como diputados que tienen algún problema con la ley por el mal manejo de recursos del estado es importante señalar que hay una disposición en la ley orgánica del poder legislativo que prohíbe a los diputados participar dice el artículo 50 en el numeral 1 los diputados están sometidos a las prohibiciones siguientes participar en los debates del pleno de las comisiones a las cuales pertenezcan sobre asuntos en los cuales tuviera un interés directo por sí o por medio de sus familiares en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad entonces como es de conocimiento público hay muchos actuales diputados que tienen procesos y esos diputados no pueden participar ni en la elección de la corte ni en la elección del fiscal general todos los que participaron en la reelección en aquel recurso correcto no pueden participar y están decidiendo ahí entonces ese es el contexto que hay que tomar en cuenta cuando uno juzga al congreso por qué no funciona por qué es en pantana por qué por qué el bloqueo es porque hay muchos intereses que están conjugando para mantener ese estatus quo no hemos mencionado eso lo hemos hablado de corrupción impunidad y qué tal del narcotráfico eso es increíble y es un delito tan grave en Honduras se pena con 20 años de reclusión en Estados Unidos con cadena perpetua y hay personas de con de de funcionarios del estado con con los cargos más altos de la república que han sido enjuiciados y condenados exdiputados condenados a cadena perpetua por narcotráfico y un expresidente que se reeligió ilegalmente inconstitucionalmente eso es eso es escandaloso y en Honduras no hay ninguna investigación ningún requerimiento por ese delito cómo es posible que el ministro de seguridad no se entere de esa situación cuando la autoridad de Estados Unidos para perseguir estos delitos lo ha comunicado públicamente cómo es posible que el ministro de defensa que tienen una inteligencia increíble dentro de las fuerzas armadas no se hayan enterado todo eso el fiscal tuvo que haberse enterado y no hizo nada entonces ese status quo quiere mantenerse para protegerse y eso es lo que genera toda esta complicación entonces se dice no pero es que este congreso no funciona esta junta directiva no sirve pero es que está lidiando con todo ese cuadro y el pueblo tiene que entender esa situación y aparentemente se hace un bloque de oposición para el bien para proteger a los buenos a los ciudadanos sin embargo en el fondo se está beneficiando la corrupción entonces si uno no puede discernir esa situación uno de buena fe se pone del lado de los malos de buena fe porque ignora todo lo que está pasando al fondo entonces inconscientemente pero hay un antecedente René si Russell se excusó de esta de esta votación interesante y que un diputado liberal lo reconozca y lo diga sin estar obligado a hacerlo el mérito es que se lo delegó el voto dijo no no es que lo tiene que delegar el suplente o hay otro suplente siempre hay alguien que lo sustituya pero es un tema ya de ética moral personal pero además está en la ley es una prohibición que tienen claro aquí no aparece una pena una sanción pero es una prohibición que tienen ellos conclusiones entonces el problema es que no solo es la intransigencia que hay en los diputados sino que hay toda una maquinaria toda una estructura criminal atrás que está tratando de dar manotadas de ahogado para poder ver cómo se defienden de que ya perdieron la corte y que si pierden el fiscal general están expuestos a que todos los requerimientos se puedan presentar ante la corte suprema o ante los tribunales de la república para deducirle responsabilidad gracias al abogado René Adatomé abogado Rafael Padilla sus conclusiones bueno las conclusiones son muy honrados de estar en el programa con Félix Félix fue mi compañero en la universidad nos hemos querido toda la vida un gran respeto amar lo que llega a desayunar a mi casa a veces ¿vos cocina? no 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 y al abogado compañero de varias actividades estuve en su bufete varias veces si estuve en mi bufete varias veces así que todos somos viejos conocidos mucho respeto he sentido en el debate yo quiero decir como conclusión de que una de las cualidades que he visto en la vida es aprender a dejarse guiar y creo que la gente debe confiar en los políticos yo más que atacar la disciplina política más bien la voy a celebrar es una disciplina muy 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 amplia tiene sus propios secretos tiene su propio profesionalismo se necesita muchísima experiencia y hay que dejarse guiar por los que saben creo que esperaría yo del partido liberal un acercamiento al partido libre creo que debe ser un acercamiento natural porque ideológicamente el liberalismo debe estar más cerca de lo que nosotros representamos lo que dije hace un rato el socialismo democrático que no lo veo ningún pecado no lo veo ningún ataque a la economía ningún ataque a la sociedad también queremos fortalecer esta sociedad porque en la vida todos dependemos de los demás este canal no fuera este canal sin los camarógrafos sin los haciadores sin el inversionista todos nos necesitamos mano y yo creo que entre fuerzas políticas nos necesitamos aún más podemos sacar el país adelante pero yo veo muy difícil que el partido liberal saque adelante al país o contribuya a sacarlo adelante de la mano de los conservadores los grandes cambios en la sociedad los ha hecho la izquierda o el progresismo como digo yo desde tiempos inmemoriales y el partido liberal ha sido abanderado del progresismo no queremos un partido liberal conservador queremos un partido liberal acorde con los tiempos moderno sofisticado y amigo del partido libre gracias abogado Rafael Padilla abogado Félix Ávila gracias gracias Rafa por tus palabras hemos estado realmente aquí entre amigos entre conocidos al doctor por primera vez lo conozco de cerca al abogado a René Adán Tomé pues fuimos compañeros en el ministerio público cuando yo estuve de coordinador de fiscalía de impugnaciones bueno yo creo que como dice Rafael es importante no solo que el partido liberal se acerque al partido libre sino que de repente todas las fuerzas políticas deben conjuntarse como bien dice el diputado Lara es deseable que este fiscal y este fiscal adjunto no se elija con 86 votos logrados de de una parte del congreso sino que de repente que sería por unanimidad de todos creo que el único momento que existió un consenso para elegir fiscal general fue cuando se eligió al mundo arellana y yo digo que ocurrió ese consenso porque nadie conocía el ministerio público no habían intereses en ese tiempo pues la gente no sabía de que era un ministerio público y se levantó la mano para elegir y ocurrió eso después están las disputas bueno yo creo Raúl que es la oportunidad para que en esta semana se den los acuerdos las comisiones investigadoras que se están nombrando creo que no son un buen signo para que se den esos acuerdos y llevar paz llevar tranquilidad al ministerio público a los fiscales especialmente porque los que hacen el trabajo en el ministerio público son los fiscales auxiliares René Adán Tomé sabe muy bien que es así luego también otro que yo sí diré esa tradición que el fiscal general le pertenecía al partido que ganaba las elecciones y el otro partido que perdía las elecciones debía conformarse como una especie de premio de consolación con el fiscal adjunto esa tradición o herencia creo que no debe ser la pauta ahora ¿por qué? simple y sencillamente porque ya no hay dos partidos políticos que desistribuyen el poder en ese sentido debe olvidarse de tener el ministerio público como un premio definitivamente para uno que gana y para el otro que pierde conformarse con tener ahí al sustituto que hace funciones administrativas creo que el partido de gobierno debe como parte de las promesas de campaña llevar tranquilidad a la nación y dejar que los demás poderes públicos las instituciones del gobierno hagan su trabajo sin menoscabo de lo que las leyes establecen gracias el abogado Félix Ávila cerramos con el diputado Marlon Lara bueno Raúl muchas gracias creo que este fue un debate que ha ilustrado muy bien al pueblo hondureño acerca del proceso en que estamos inmersos lo importante es que los hondureños tengan tranquilidad paz que en el congreso se tiene que resolver este tema y quien está más obligado es libre que tiene 52 votos de acercarse a la oposición que ha logrado 74 y como decía bien el abogado Félix Ávila el estado tiene su defensor que es el procurador general el pueblo tiene su defensor que es el ministerio público esa es la defensa que tiene el pueblo y por eso debemos de saber elegir mi amigo Virgilio Padilla decía algo muy importante de que el socialismo lo que busca es el bienestar en el pueblo yo creo que yo soy el más socialista de toda esta mesa porque cuando yo fui alcalde yo me preocupé por llevar buenas escuelas por llevarle agua potable por llevarle alcantarillado y lo ha vivido desde la construcción no había agua cuando yo era lo ha vivido desde la construcción del hacer cosas se transformó una ciudad y y con mi ideología liberal y ha sido tan contundente esa huella que dejamos que después la siguió Alan Ramos que siguió en el cargo por cuatro periodos ahora hay una mujer alcaldesa se han ganado libremente ocho elecciones consecutivamente eso puede ser el mejor respaldo entonces yo si soy socialista y he puesto en práctica eso ahora quiero el bienestar del pueblo hondureño pero eso lo vamos a construir fíjate que yo voté en contra del presupuesto porque adjudicaron una partida confidencial a cuatro cuarenta y nueve de cuarenta y dos mil millones y hace poco estaba viendo los reportes de CIAFI solo llevan ejecutado el veintiocho por ciento del presupuesto en inversión pública que es lo que cambia la la lo que cambia la vida de la gente entonces yo era de la opinión que mejor el gobierno transfiriera el once por ciento a los gobiernos municipales que se estuvieran haciendo miles de obras hormigas en todo el país y mejorando la condición de la gente al final el gobierno en vez de dar ese dinero a las municipalidades decidió aprobar lo del CAF ilegalmente pero bueno lo aprobaron y hay que pagar once mil quinientos millones a un banco para acceder a préstamo entonces yo era del pensamiento que ese dinero tenía que estar en manos de los gobiernos municipales y el gobierno hubiera mejorado su ejecución presupuestaria ahora el gobierno entendió ese mensaje y está firmando convenios con la MON para ejecutar obras pero bueno Raúl hay que elegir fiscal todos tenemos que contribuir porque todas las maniobras que se han querido hacer junta interventora luego que el UFERCO iba a asumir ahora con esa comisión que están inventándose todo ha fracasado ya tenemos que aterrizar y yo le hago un llamado al coordinador general del libre el expresidente Zelaya para que anteponga intereses personales y partidarios y que yo sé que sus diputados le deben obediencia a él para que se vea un arreglo que las fuerzas de oposición estamos listas y que si él entiende el mensaje del pueblo hondureño y del soberano que él tanto respeta podemos fácilmente llegar a acuerdo así que el expresidente Zelaya tiene la llave para abrir este candado bien gracias a mis invitados a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares ojalá que se pongan de acuerdo y haya fiscal general y fiscal adjunto lo más pronto posible que tengan buena semana en posición como alcalde municipal afirmo como el gobierno por primera vez en alianza con el municipio estamos invirtiendo en proyectos que van a traer cambios al país y a la ciudad estamos interviniendo las calles más importantes del centro histórico de la ampliación a cuatro carriles de la salida de Valle de Ángeles en la ruta al sur y la salida al departamento de Olancho que en conjunto estamos avanzando mis obras las aprueba el pueblo las supervisa el pueblo y las finiquita el pueblo de la ciudad y la salida